¿Qué es la Argentina de Ecuador? ¿El triunfo con Perú es un pie ya en Francia o todavía falta? Es un pie de la tranquilidad, digo yo, como para afrontar los otros partidos, más tranquilo. Perú, viéndolo, da la sensación que es de los equipos uno de los que mejor juega, pero menos suerte tiene, o quizá más blandito arriba para concretar. ¿Ustedes lo ven igual? Yo lo veo en Perú un equipo difícil, equipo difícil. Veremos cómo se plantean, seguramente no vendrán a jugarnos de igual a igual. Bueno, ahí va a estar la clave de Argentina, no es esperarse en buscar el gol y trabajar el partido en los 90. Es clave porque se daría la oportunidad de sacar bastantes puntos de ventaja y de diferencia con respecto a los demás, así que bueno, esperemos hacerlo. El planteo este de Pasarela, un punta, un medio punta, lo explicó el otro día, ¿este es el que te viene bien a vos o lo importante es estar entre los 11 y el planteo después es lo de menos? Mirá, yo estoy acostumbrado por más tiempo a jugar con dos puntas y un enganche, digamos, ¿no? Pero por la fuerza me tuve que acostumbrar allá en Italia que se juega sin enganche, así que yo no tengo inconveniente, lo importante es estar y después no tengo inconveniente en habituarme a todo tipo de módulos. Gracias.